Muy querido por la comunidad, ¿verdad? Así que vamos a orar por él y vamos a orar también por la comunidad para que Dios les mande otro oficial, ¿verdad? que sea igual que él, que tenga el mismo corazón que se involucre con la comunidad, ¿verdad? Ese oficial de antemano, muchas gracias por involucrarse con la comunidad ¿verdad? Es la primera vez que lo vemos en persona pero los testimonios que no han escuchado son maravillosos en persona, ¿verdad? Como le dije hace rato, yo me quito el sombrero delante de usted, ¿por qué? Porque los objetos oficiales se involucran mucho por la comunidad, ¿verdad? Así que vamos a cerrar un poco vamos a orar un poquito y que Dios los siga bendeciendo, ¿verdad? Señor amado, en esta preciosa tarde, Señor venimos delante de ti, Señor con un corazón constricto, humillado, Padre dándote las gracias, Padre gracias, bendito Dios, Padre por esta tarde, Señor porque en esta tarde, Señor, tú has hecho cosas buenas Señor de la gloria yo te pido, Señor, por este oficial Señor de la policía, de los ángeles Señor que has levantado, Señor para hacer la diferencia en la comunidad, Señor yo te pido, bendito Dios de la gloria que seas tú bendiciéndolo donde quiera que él vaya, Señor donde quiera que él esté, Señor donde quiera que él camine, Señor cuida, Señor cuida, Señor cuida, Señor cuida, Señor cuida, Señor cuida, Señor que lo rodea bendito Dios de la gloria bendíselo, Señor igual a Dios, Señor con tu sangre preciosa bendito Dios de la gloria que lo ponga en tus manos que lo llevan desde la mano bendito Dios y que en este viaje, Señor que vaya a ser vaya a suponer, Señor que donde quiera que él esté, Señor bendíselo, bendito Dios bendíselo, Señor y sigue, Señor dándole ese amor, Padre para la comunidad, Señor sigue dándole ese amor, Señor en su corazón para que él siga sirviendo siga ayudando, Señor Padre de la gloria y los anhelos de su corazón que siempre se cumplan, Señor bendíselo, Señor bendíselo, Señor bendíselo, Señor del surcentro de los ángeles, Señor a estas personas a esas mujeres, Señor guerreras a esos guerreros que has levantado en este lugar, Señor para defender tu comunidad Padre de la gloria Padre amado te pido que bendiga en esta comunidad en este barrio Señor en este lugar, Señor te damos la gloria y la honra, Señor en esta tarde y bendecimos al oficial y bendecimos este lugar este barrio estas personas, Señor bendecimos, Señor la comunidad de los ángeles Señor de la gloria en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo muchas gracias, Señor Amén Amén Amén